Mi nombre es Jorge Luján, tengo 22 años acá en Galería Brasil, al frente de Enigma Discos y bueno, te voy a contar ahora un poquito de lo que ocurrió en estos 22 años Bueno, abrimos un octubre, noviembre del 89 con la finalidad de que en Lima hubiera un punto donde la gente no solamente viniera a comprar música, sino a hablar de música a averiguar, a contar, a intercambiar discos, a dejar discos a continuación que se iba a hacer todas las tranzas que se puedan hacer y que no sea un punto de negocio necesariamente sino un punto de encuentro de generaciones y bueno, por suerte se consiguió lo esperado o sea, tuvo gran acogida con las bandas en ese momento no tenían donde dejar material se convierte en un sitio innecesario para que los grupos ahí muestren su material sus tocadas, sus inquietudes en general y la gente misma venir a buscar cosas que no iba a conseguir nunca en tiendas comunas ¿Qué gente ha recorrido tu tienda? ¿A quiénes has podido conocer gracias a eso de la música? Y bueno, acá ha venido la gente de la monía ha venido gente de Traffic Sound ha venido gente del Polen han venido los chicos de Leucemia ha estado... ha estado... ¿qué te digo? la gente de G3 de... 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 no sé de muchas bandas muchísimas podría pasar todo el día los grupos de afuera también en un momento era un sitio obligado para la venta de las entradas de los primeros conciertos que se hicieron acá con bandas latinas básicamente, ¿no? con Siniestro Total con Dos Minutos Animal qué sé yo, ¿no? y de pronto tuve que dejar de vender entradas porque mucha gente que decía conciertos se tiraba la guita y yo tenía que dar la cara después en esos 22 años ¿cómo han variado tus gustos musicales? por lo general este... tu tienda es de rock and roll ¿tienes aparte otros gustos musicales o rock and roll más de tu vida? bueno el rock es lo que siempre me gustó, ¿no? pero en algún momento detesté algunas otras músicas como la cumbia con de la salsa la detestada con toda mi alma pero un día en una en una charla que escuché a Lito Nevia un músico argentino que venía de una que se llamaba Los Gatos me dio una una enseñanza de no detestar nunca algún tipo de música por más feo que te parezca, ¿no? un muchachito le preguntó a qué se debía que la música a él cada vez era más aburrida muy repetitiva y qué sé yo a lo que él le dijo que de los 3, 4, 5 años leía música tocaba música tocaba N instrumentos leía distintos tipos de música y había estudiado distintos géneros de música antigua, ¿no? y bueno y le numeró miles de cosas más, ¿no? y le dijo no, por todas estas razones te puedo decir que la música que yo hago no es mala no es repetitiva le dijo juega que no te guste le dijo y le dijo un montón de cosas más, ¿no? pero al final terminó con una frase muy linda para mí le dijo no, no hay música mala le dijo lo que hay son cerebros desorejados y eso me marcó bastante y me hacía acordar de que yo detestaba la salsa y yo escuchaba mucho rock pesado mucha psicodelia rock progresivo y de pronto estaba escuchando jazz y de pronto escuchaba jazz progresivo de pronto escuchaba latin jazz y me di cuenta que estaba escuchando a Mongo Santamaría a... yo te digo a Tito Puente Charlie Palmieri y decía puta madre estoy llegando a la salsa ¿no? y tuve que morderme la lengua entonces bueno ahora cuando escucho algo trato en lo imposible de buscar lo bueno que hicieron estos músicos lo bueno para mí, ¿no? de pronto digo qué buen baterista qué buen timbolero o qué buen toque de guitarra aunque sea, ¿no? y ya trato de no darle bola a lo malo porque ¿para qué darle bola a lo malo, no? y... y bueno por suerte me quedo como que contento cuando encuentro en algo que me parece una porquería al menos un par de cosas interesantes ¿no? un buen guitarrista un buen pianista que sea y ya no digo más que a lo cual cosa es una porquería simplemente no me gusta no me agrada no, no, no nadie creo que tiene derecho a a juzgar el trabajo de un músico que pronto le puso mucho énfasis esos instrumentos ¿has tocado en alguna banda? ¿tocas algún instrumento? no toco el timbre, ¿no? pero en una época intentaba cantar ah, bueno ¿qué joyas tenemos acá en tu tienda? ¿algunas joyas? unos non-plays por ejemplo rock peruano bueno, el rock peruano yo tengo material muy muy buscado muy caro en casa no lo traigo acá porque primeramente correría peligro y segundo que nadie lo va a comprar a los precios que valen estos discos ¿no? por ejemplo tengo un disco sin uso de los saicos del del disco de emolición ¿no? el el ¿cuarenta y siete? el cuarenta y cinco cuarenta y cinco tengo el primer y segundo LP de la agonia son cosas muy raras tengo un disco de muestra un disco de prueba mejor dicho de Traffic Sound tengo el primer LP de Lucena que nace la caja en la foto y tengo dos sin uso son discos muy raros tengo el de Perúto Maldonado sellado y tengo muchos compas por ahí que son difíciles de conseguir ¿no? el de G3 por ejemplo y acá psicotropía ah, psicotropía un disco que no se consigue porque realmente hace muchos discos que en un momento costaban quince y veinte soles y ahora se pueden conseguir por cien cincuenta ochenta así es eh tú cuando viniste por primera vez usted cuando vino por primera vez acá a las galerías Brasil eran solamente dos vendedores de Cibis antes ¿qué era la galería Brasil? bueno yo cuando vine acá por primera vez venía con la que era mi novia en ese momento con Patricia porque esto era un bingo era de la mitad de la galería hacia Brasil ¿no? y antes habían sido las tiendas Yossi después un día que siempre veníamos al bingo yo vivía acá cerca y un día lo que pasé vi que iba a ser una galería que se iban a vender los locales y le comenté y ya no le dije ¿te acuerdas? que siempre te decía esto podría ser una discoteca podría ser una galería y yo mira como que se está cumpliendo eso así que vine a averiguar y los precios no estaban a mi alcance le comenté a mi abuelo eso que era un comerciante neto y me dijo y no hay alguien que te haga la competencia ponía en el ambiente no nadie trae discos de afuera porque en esa época vendía discos por mi cuenta y digo hay un pata que trae discos que una vez al año viaja en sus vacaciones y no lo veo como competencia bueno mi congreso puede ser competencia y él era Daniel Castillo que ahora es dueño de Movingsound así que le hablé a él y compramos este local realmente este local es de ambos el negocio en sí es mío pero el local la estructura es de ambos después por cuestiones comerciales se terminó abriendo más allá tiene Movingsound ahora que es un super negocio que es un negocio que da la hora en congundo y bueno somos amigos ahora y así empezamos acá tuvimos dos años trabajando solo hasta que empezaron a caer un montón de gente de la colmena que como ustedes decían antes en esa época había un dicho que decían el sueño de un colmenero es tener un puesto en la Lería Brasile unas últimas palabras para la nueva camada rockera que está saliendo y ya que sigan así porque el rock no va a morir nunca que sigan intentando lo que en una esa la van a conseguir y si no consiguen nada de última después de unos años van a acabar de risa y van a ver que algo algo aportaron muchas gracias no, 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 no gracias gracias gracias